Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, vengo a contaros lo que ha pasado con mi broma, entre comillas, yo ahora os explicaré por qué, ha piqué en la Kingsley que se ha hecho súper viral, son creo que dos millones de visitas lo que tiene, o sea, sin sentido. Vamos a hablar de todo. Antes de arrancar, suscribíos, activad notificaciones para no perderos nada, dejad un pedazo de me gusta al vídeo, perdón, eso sí, por el sonido que quizás es un poco peor que los anteriores... no, seguro, es un poco peor que los anteriores vídeos porque estoy en Barcelona y estoy grabando ahora mismo desde el portátil y lo único que tengo es la webcam para el sonido, entonces se oirá un poco peor, pero bueno, es para explicaros lo que ha sido el vídeo que se ha... vamos, es que ha sido una locura, tío. Tengo, de verdad, el móvil saturado, ha salido en Telecinco, por cierto, Telecinco, que ha cogido el vídeo de mi cuenta de TikTok, no me ha pedido permiso, que eso, bueno, me da igual, pero hombre, ya que lo coges, podías haberle puesto mi nombre, ¿no? O sea, han tapado mi nombre y luego en fuente han puesto redes sociales y mi nombre lo han puesto como difuminado borroso para que no se vea. No pides permiso, me quitas el nombre y pones fuente redes sociales. A ver, yo creo que, bueno, en fin, bastante mal por ahí, no me ha gustado eso, pero bueno, hemos salido hasta en Telecinco. Bien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el suceso? ¿Qué armaste ya, Xenenín, que estás todo el día armándola? Pues bueno, lo que armé no fue una broma, fue una realidad. O sea, vamos a ver el vídeo, yo os lo explico. Yo a esto lo estoy llamando broma, pero bromas entre comillas, porque no es una broma lo que yo le gasto a Piqué ahí. Yo estaba en ese momento pidiéndole una foto, me había acercado a él porque estaba cerca, relativamente sentado de donde yo estaba. Me acerqué y le dije a un colega, oye, grábame tal, pongo una foto. Y la foto yo la las hago en vídeo porque se ve el saludo y eso tal cual. Vale, perfecto. Entonces, en el momento, yo en un momento de lucidez, de verdad, no sabía hablar, de lucidez absoluto, me acuerdo, digo yo, oye, llevo el Casio en la muñeca. Digo yo, mira, el Casio este me lo regaló mi madre y es por ti. Claro, esto no es una broma, señores. Esto no es una broma. Mi madre, este Casio, el otro día, que aquí lo tenéis, este Casio me lo regaló porque Piqué fue a los presidentes en la Kings League y les llevó un Casio. Pero no, no era, claro, no es una broma. O sea, es una realidad. Mi madre me regaló un Casio porque Piqué había regalado un Casio al Spursito, a Romero, a tal y a cual, y mi madre vio el cachondeo que había, vio que yo iba a ir a la Kings League y entró en un directo mío y dijo, oye, tal, hijo tal, no sé qué, que mira, te he comprado un Casio para que vayas a la Kings League. Y claro, yo estaba con la comedia del Casio, yo fui con el Casio a la Kings League y en el momento que me encuentro a, bueno, que me encuentro no, que voy a pedir una foto a Piqué y tal y cual, le digo lo del Casio. Claro, yo esto lo he tomado como algo que, bueno, era comedia, tal y cual. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando entro yo ayer en la cuenta del TikTok y veo que tiene un millón de visualizaciones y que llevaba subido entre nada y menos, digo yo, hostia, digo yo, madre mía, madre mía, una pila comentarios de la de Dios que yo no sabía ni por dónde cogerlos ya, digo yo, yo no puedo responder a toda esta gente, así que bueno, he ido leyendo algunos, la verdad, los hay más originales, los hay menos, tal, a ver, es una cosa un poco de, no sé, me salió un comentario gracioso, tal, cual, además él se lo toma bien porque yo luego le pregunto, después le digo, oye Gerard, te sentó mal la broma o tal, que no es broma, pero bueno, yo lo llamo broma entre comillas, te sentó mal o algo lo que te dije y tal, y me dijo que no y se rió y que no pasaba nada, que no. Entonces, bueno, él se ríe en el momento que se lo digo, luego le pregunto y también me dice lo mismo, así que no se lo tomó para nada mal y la verdad que queda como una netedota graciosa, lo que pasa es que yo no sé la viralidad que va a alcanzar, porque claro, si esto sigue pillando visitas en... Bueno, si me queréis seguir también en redes, el TikTok os lo dejo aquí, ¿vale? Creo que os lo estoy dejando por aquí, si no, pues lo tendréis en la descripción. En fin, que se ha masificado esto. Lo que no me ha gustado, de verdad, es lo que comentaba de la cadena de televisión de Telecinco, o sea, no me ha gustado porque a mí me da igual que tú cojas un contenido y lo pongas en tu tele, en este caso, o sea, no me importa a mí eso, pero bueno, lo que sí que me ha molestado es que, a propósito, cojas, pongas en difuminado mi nombre, lo quites y luego pongas que la fuente de redes sociales. Eso está feo, está feo porque al final, hombre, yo ya no te voy a decir nada si me coges el contenido, porque eso, bueno, yo no me lo tomo a mal ni nada y no pasa nada, pero, ostras, lo que sí que me tomo a mal es que, mientras de ser el nombre, pongas fuente de redes sociales. Que luego nosotros, si ponemos cualquier cosa de televisión en redes sociales, nos la capan, ¿eh? Por copyright. A nosotros sí, en redes, ¿eh? Si tú pones algo de televisión en redes sociales, ¡pas! Tortazo del copyright. Pero aquí se puede coger un vídeo mío, ponerlo en televisión, quitarme el nombre y no pasa nada, Santa Pascuas. Pues bueno, no me parece muy normal. A ver, ¿me podéis dejar, por ejemplo, del 1 al 10, en comentarios, la nota que le dais al vídeo con pique? O sea, ¿qué nota le ponéis vosotros? Pues yo qué sé, un 8, un 2, o un 3, o un 0, porque me decís que soy un cuñado, nada, lo que queráis. ¿Podéis dejar la nota? Mira, esto no es promo de pago ni nada, ¿eh? Pero es que el reloj, me hace gracia porque el reloj es este, y me mandaba un audio mi madre ahora, mira, ahí lo tenéis. Me mandó ahora mi madre un audio y me decía, Jolín, pues para mucho ha dado el reloj, ¿eh? Me lo decía y se reía aquí por WhatsApp. La verdad que, bueno, es lo que es, es algo gracioso, algo que hay que tomarlo, bueno, pues yo creo como lo busco yo normalmente en la vida, con humor y con gracia y con salero. Y bueno, pues lo de Telecinco lo único que la madre que me parió. A ver si vamos poniendo un poco los créditos. Gerard, la verdad que es un fenómeno, está haciendo un trabajo espectacular en la Kings League. Creo que lo que está logrando es increíble. A mí, la verdad que me parece un tío cojonudo, me parece un tío que tiene unos proyectos de la leche. Y nada, hasta aquí el vídeo que yo os he lanzado, espero que os haya gustado. Si es así, like, suscribirse, activar notificaciones, que es lo que solemos hacer. Y bueno, pues en comentarios podéis dejar vosotros lo que queráis. A lo largo de estos días os iré subiendo más vídeos, ¿vale? No se queda aquí porque os tengo que subir también vídeos de la Kings League desde dentro, shorts, un montón de historias que vamos a subir a YouTube. Vamos a volver con el vídeo diario prácticamente en YouTube también. Así que nada, vamos con todo, que tenemos mucho por delante. Tenemos un montón de cosas que hacer. Y nada, mil gracias a todos los que habéis estado aquí en el vídeo. Bueno, espero que os haya gustado la broma, entre comillas, porque yo lo llamo broma, pero no es una broma, es una realidad. Mi madre me regaló un Casio. Y yo pues se lo comuniqué a Gerard Piqué en ese momento de la Kings League. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Adiós, adiós, adiós.